Tú, la misma siempre, tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, que no fue nada. Tú, la misma siempre, tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, hoy noté tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no sufre amar, no sé por qué. Tú, la misma de ayer, la que no sufre amar, no sé por qué. Tú, la misma siempre, tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, tú, la misma de ayer, la que no sufre amar, no sé por qué. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, 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 nada de amores. ¡Gracias!